¡Ábrete! ¿Qué? ¡Ayúdame, que lo olvidé! Escoge uno de los personajes de Maguaré para jugar. 1. Le tiro al ratón tu grano de arroz. Le tiro al ratón tu grano de miez. El ratón lo olvidó. Pregunta, ¿qué es? ¿Quieres que te demos una pista? Observa muy bien la mímica de la pista. 3. Espejo de espera. Une el adentro y el afuera. Pozo vacío. Lo cierro cuando tengo frío. ¿Cuál crees que es la respuesta? Elige una. ¡Ganaste! 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 ¡Ganaste!